que nos tome la llamada. ¿Cómo se encuentra, senador? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarles, muy bien. Gracias, habíamos cortado comunicación, pero ya estamos aquí en contacto nuevamente. ¿Qué opina usted acerca de esta ruptura entre el PRD y Acción Nacional en el Estado de México, senador? No, no veo que haya una ruptura, puesto que no había una... Alianza. Una alianza, ¿no? Correcto. No había nada, o sea, más bien... Simplemente no se dio. Es decir, no se dio una coalición. Correcto, bien. Ahora, ¿ustedes qué opinan acerca de esta situación? Hay que decirlo, es una coalición que no todos impulsaban, que no había consenso en el PRD para hacerla, porque tenía diversas implicaciones. La implicación mayor era que a partir de que fuésemos juntos en coalición en el Estado de México, se pretendía de que fuéramos de la misma manera para el 2018 con el PAN. Eso es lo que nos querían orillar algunos compañeros del partido. Y nosotros creemos que el PAN demostró en sus 12 años que tuvo al frente la presidencia de la República que no es un partido que sea democrático, que no es un partido que esté con las causas más sentidas de la población, es un partido autoritario, es un partido que en el gobierno, pues, simple y sencillamente administró la corrupción que había dejado el PRI, y entonces, ¿cómo por qué el Estado de México, el perredismo del Estado de México, iba a pagar una, digamos, ser una moneda de cambio para llevar al PAN a la presidencia de la República? Eso es lo que estaban buscando algunos compañeros, y por fortuna, bueno, pues, eso es lo que no se dio. Ahora tenemos que, con esta situación, o frente a esta situación que finalmente no se concretó, senador, ustedes, ¿cuáles son las acciones que van a tomar o quién va a ser su aspirante para el Estado de México? El convenio de coalición que se firmó el día de ayer con el PT, que se registró ya ante la autoridad electoral, establece que cada partido va a desarrollar su proceso interno de selección, y al final, quien resulte ganador, se van a enfrentar el que gane del PRD y el que gane del PT, en una encuesta para saber quién es el mejor posicionado, y ese será el candidato de la coalición. Esas son las reglas que tenemos. ¿Esto en cuánto tiempo? ¿Será una semana? ¿En 15 días? ¿Más tiempo? No, el proceso interno del PRD establece que habrá una elección abierta a toda la ciudadanía el próximo 5 de marzo. Después de ahí, y antes del 29, se tiene que establecer, mediante la encuesta, quién es el ganador entre el PT y el PRD, y ese será nuestro candidato a registrarse en abril. Estamos hablando entonces de un proceso totalmente democrático, el que va a llevar el PRD allá en el Estado de México. Es correcto, y hay que recordar que el Consejo Estatal aprobó este procedimiento de abrir a la ciudadanía la elección por unanimidad, el 100% de las y los consejeros estatales determinaron que fuera este el mecanismo, un mecanismo abierto a toda la sociedad, que toda la sociedad pueda participar en la elección del candidato del PRD. Y digo candidato porque son cinco hombres los que se registraron, no por despreciar a las mujeres. Claro, claro, claro. Senador Luis Sánchez Jiménez, ¿cómo se siente su partido frente a los próximos comicios allá en el Estado de México? Bueno, es obvio que si hubiésemos sido todos los partidos de izquierda juntos, los cuatro, PT, Movimiento Ciudadano, PRD, Morena, pues las condiciones eran mucho mejores. No se pudo hacer eso, entonces es un poco más difícil. Todos sabemos los recursos ilegales que usa PRI para conservar el poder en el Estado de México. Sin embargo, mi partido, el PRD, ha estado muy activo desde hace tiempo ya, y estamos en este momento incluso repuntando, estamos ganando, estamos avanzando en la voluntad de la ciudadanía hacia mi partido. Correcto, pues no sé si en estos minutos, que amablemente nos ha otorgado al punto crítico, si desea usted agregar algo más, senador Luis Sánchez Jiménez. Ha sido una contienda definitivamente difícil. El gobierno federal está usando recursos públicos federales de todos los programas federales, de todas las dependencias, los está volcando en el Estado de México. Es obvio que le preocupa mucho este que es el Estado del presidente de la República. No lo quieren perder, no solamente están utilizando los recursos del gobierno del Estado, que también lo están haciendo, sino los federales. Sin embargo, me parece que la ciudadanía está muy consciente de esto, saben lo que significa ya el PRI. Este descontento que tiene por los gasolinazos, no lo van a poder pagar, por más recursos que están invirtiendo. Entonces, aun cuando es una campaña difícil, con una campaña de Estado, una contienda desigual, pero yo confío en que la estructura del PRD, que es una estructura sólida, va a poder responder y vamos a estar en la pelea. Por los micrófonos del punto crítico, esta mesa de trabajo está a sus órdenes, senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva en el Senado. Agradeciendo el que nos haya tomado la llamada. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Bien, pues llegó el momento de continuar con la información que tenemos para usted esta tarde aquí en el punto crítico. Síganos, arroba el punto crítico, y vamos a ver qué está sucediendo en los estados con la siguiente información. Breves estatales.